Para mí, yo con esto me doy por bien servida, yo a esto vine, yo tengo años, años, quienes me conocen saben que yo tengo más de 20 años luchando por el rescate de Pemex, porque no se privatice, porque hiciéramos nuevas refinerías, entonces pues aquí estoy, el presidente y el tiempo me dijeron, a ver, pues aquí estoy. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahorita? Vamos a ir al área de plantas, esta es la primera zona, que es la zona administrativa, ahorita vamos a ir a la segunda, que es la de plantas, luego vamos al almacenamiento. Aquí a la derecha, esta es la planta combinada de Ica, a cargo de Ica, este es de dos trenes, este es donde llega el crudo, esta primera planta, esto que vemos aquí es una torre de enfriamiento, y en la parte izquierda, esta la trae Samsung, aquí tenemos válvulas y bombas, que están todavía colocando en las diferentes líneas. Aquí vas a ver tuberías, mira, estamos en la integración de tuberías, se avanza muchísimo, porque por ejemplo, cada planta avanza a la semana alrededor de 15 kilómetros de tubería, es muchísimo lo que colocan, pero vamos de acuerdo al programa, y cada día, pues este, es más, más trabajo, y todos los trabajadores deben tener una actitud fantástica, es lo más importante. Me estás contando, me estás explicando, me estás dando esta gira, este tour, y se nota esa satisfacción. Sí, muchísima satisfacción por el trabajo de toda la gente. Todo es grande, aquí en Dos Bocas todo es grande, equipos grandes, reactores grandes, todo es grande, pero esta planta es muy, muy voluminosa. Bueno, esta es parte, te tocó ver una parte interna de la planta, tú podrás ver todo este gran rack, todas las tuberías que se están colocando, es muchísimo trabajo, te decía aquí todo es grande, tuberías grandes, válvulas grandes, equipos grandes, es una obra fuerte, de ingeniería fuerte, y vamos a subir para que desde la planta coquizadora a nuestros invitados, a veces ahí los llevamos, bueno, no a veces, siempre los llevamos ahí. Pero a ver, secretaria, ¿es necesario que subamos a esas partes tan altas? Sí, ¿te va a gustar? No, bueno, ahí vamos con el Jesús en la boca, con la secretaria de Energía, Rocío Nale, dice que no me voy a arrepentir, bueno, ya veremos. Hay muchas tuberías que se tienen que aislar, entonces después de colocarlas hay que aislarlas, esa es parte de la integración. Y tuviste ahí en el cuarto control donde ya se están haciendo pruebas, entonces ya traemos la parte de integración de pruebas. Y ya empezamos, por acá, ya empezamos también a hacer, por ejemplo, arranque de motores, un motor, empezamos a probar todos los motores, este, hace mucho trabajo aquí. Hola. Secretaria, ¿estás segura? Sí. No te voy a pasar nada. ¿Eh? De este lado, de este lado, porque de este lado está el operador. Sí. Pero, ¿qué necesidad, Vicente Serrano, de andar acá en dos bocas? Bueno, es que tienes una obligación importante de mostrarle a México, a todos tus seguidores, no nada más qué se está haciendo, sino dónde está el dinero de nuestros impuestos. ¿Cuál es la política energética que el presidente López Obrador ha diseñado? Y cómo se construye, porque no nada más se da por decreto. Y ahorita vamos a subir como 80 metros. ¿Perdón? Vamos a subir como 80 metros. Pues esa es parte de la refinería Olmeca, lo que tanto critican desde la oposición sin conocer, y esa es la razón, ya fuera de broma, que le agradecemos la generosidad a la secretaria Rocío Nale y a su equipo, de traernos literalmente a paraíso para, si me permite decirlo, desde las alturas, desde el cielo, ver la magnitud de lo que se está construyendo, de lo que se ha construido y de lo que arrancará próximamente para hacer historia. Le duela a quien le duela y le pese a quien le pese.